Arrestaron a un policía de la Florida acusado de pornografía infantil. Tras un seguimiento de dos meses, sus propios compañeros descubrieron que veía pornografía en sitios de internet en su computador oficial durante horas de trabajo en la noche. Además, intercambiaba fotos explícitas con una menor de 16 años. El policía enfrenta 29 cargos en total y permanece preso sin derecho a fianza. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.